Hola, soy José María de Viking Point Aragona y hoy os hemos preparado otro vídeo para hablaros de los neumáticos túbeles en carretera. Tenéis otro vídeo donde os explicamos los neumáticos tubulares, os dejaremos el enlace en las notas del vídeo si queréis comparar un poquito un tipo de neumático con otro. En este caso os vamos a hablar de los neumáticos túbeles, es decir, que van sin tubo, a lo que se refiere que van sin cámara de aire. Un tipo de neumático que está muy extendido en la bici de montaña desde hace muchos años, en la que funciona muy bien y podríamos decir que la mayoría de gente que hace bici un poquito en serio utiliza este sistema en bicis de montaña sobre todo porque es muy práctico. Es decir, llevamos el neumático sin cámara de aire dentro, llevamos el líquido autorreparante, el látex, que tenemos que ir añadiendo de tanto en tanto para que no esté seco y nos haga de sellador una vez hacemos algún pequeño agujero. Y bueno, la llanta ya sabemos que tiene que ser un poquito especial, que es un poco lo que os vamos a enseñar hoy. Os explico cuatro notas básicas de lo que es un neumático túbeles y después os dejaremos con Víctor que os enseña cómo se hace el montaje y así podéis ver un poquito más el detalle. Quería enseñaros una rueda de carretera. Al final creo que es importante entender la idea de que no todas las ruedas son tubelizables, pero muchas ruedas se pueden tubelizar aunque no vengan tubelizadas de fábrica. Entonces la idea es que llevan un fondo, en este caso es una rueda Mavic que ya lleva este fondo de llanta termosellado que viene de fábrica, algunas vienen ya tapadas del todo con el propio material de la rueda que entonces el radio se coge por fuera o algunas vienen con un fondo de llanta adhesivo que quizá es lo más común, sobre todo en bicis de montaña, pero en carretera también vienen muchas con este tipo, un fondo de llanta adhesivo que lo que hace es hacernos estanco el fondo de llanta tapando los agujeros, los ojales de los radios para que el aire no se escape por ahí. En este caso vendrá el neumático, que también nos lo enseñaremos ahora, sin ningún tipo de cámara de aire entremedio. Entonces el aire se aguanta entre el perfil de la llanta y el propio neumático que son un poquito menos porosos para evitar esto, que vaya perdiendo más aire. Entonces, recordad, no todas las ruedas son tubelizables, tiene que ponerlo en la rueda, tenemos que saber que es una rueda tubeles porque esta altura de aquí es un poquito distinta, la mayoría de ruedas de carretera tubelizables son con gancho, con crochet, para evitar que el neumático se nos pudiera destalonar, que esta es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los neumáticos, normalmente hemos cogido este así de un color que ahora también está un poquito de moda, son neumáticos especiales también, no cualquier neumático tubeles se puede, no cualquier neumático es tubeles o se puede tubelizar, tiene que ponerlo en el propio neumático y cambian varias cosas, entre ellas que llevan más TPI, más alambres dentro, hace que el neumático sea menos poroso y entonces no pierde aire ya por el propio neumático, por la unión del flanco con la banda de rodadura, etc. Y lo que os contábamos, el talón del neumático es un poquito más grande, es un poquito más resistente que en neumáticos que van para cámara de aire, lo que hace que una vez talone, una vez enganche con el fondo, con la pared de la llanta, pues quede estanco primero y luego con la propia presión de la rueda o con el uso de la bicicleta, que esto recibe unas fuerzas bastante grandes, no llegue a destalonarse, que sería una catástrofe, porque perderíamos el aire de golpe con el consecuente accidente. Entonces, esto por una parte, y bueno, quería enseñaros también el típico monodosis de líquido que hay que poner dentro, es decir, un neumático y una llanta tubeless sin el líquido sellante no sirve para nada. La idea es que siempre tiene que haber este líquido dentro en charquito, digamos, húmedo, ¿no? Es decir, hay que irlo añadiendo, muchas veces nos preguntan los clientes a cada tres meses, eso se dice, ¿no? No es a los dos meses, a los tres meses, depende del uso que le hagamos, hinchamos mucho la rueda, tenemos que tener en cuenta que el tubeless pierde un poquito más de lo normal, pero hay que hincharla casi cada día antes de salir, hay que repasar la presión para que vaya en ese rango de presión adecuado, ¿vale? Entonces el líquido hay que recordar que hay que ir añadiendo para que esté siempre, pues el charquito dentro. Y después, bueno, el tubeless al final funciona como en la bici de montaña, lo que nos hará, si tenemos un pequeño poro, es que perderá un poquito de presión, pero después el líquido hará contacto con este agujero y tapará este poro, entonces prácticamente, a lo mejor notamos que nos salpica un poco las piernas el poco de líquido que sale, pero prácticamente no notaremos nada, seguramente autorreparará el agujero y podremos seguir, pues con nuestra ruta, no tendremos que parar y poner una cámara, etcétera, que pasa con los sistemas de cámara, ¿vale? Así que os dejamos ahora con Víctor que os va a hacer el montaje del neumático para que se vea un poquito más el detalle, esperamos que os guste, recordad dar al like, seguirnos, ver los otros vídeos y nada, así seguimos informándoos de los tipos de neumáticos, de la tecnología que hay en el mundo de la bici. Gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.